El Corazón de Huacabamba José Neira y Edwin Neira En un solo corazón Me engañaste, te burlaste de mi amor Tan inocente Me engañaste, te burlaste de mi amor Tan inocente Que mal te hice corazón para merecer tanto dolor Si eras mi vida, mi amor, mi cielo Que mal te hice corazón para merecer tanto dolor Si eras mi vida, mi amor, mi cielo ¿Dónde está ese amor prometido? ¿Dónde están esas promesas de amor? Que mal te hice corazón para merecer tanto dolor Si eras mi vida, mi amor, mi cielo Que mal te hice corazón para merecer tanto dolor Si eras mi vida, mi amor, mi cielo Oye mujer Dime qué daño te hice ¿Por qué me causarás tanto dolor? Dime por qué me merezco Sufrir tanto por ti Después que tanto cambié A más producciones Alberto Meliarego Seguimos con todo el Perú Me engañaste Me engañaste Te burlaste Te burlaste De mi amor Tan inocente Me engañaste Te burlaste De mi amor Tan inocente Que mal te hice corazón para merecer tanto dolor Si eras mi vida, mi amor, mi cielo Que mal te hice corazón para merecer tanto dolor Si eras mi vida, mi amor, mi cielo ¿Dónde está ese amor prometido? ¿Dónde están esas promesas de amor? Que mal te hice corazón para merecer tanto dolor Si eras mi vida, mi amor, mi cielo Que mal te hice corazón para merecer tanto dolor Si eras mi vida, mi amor, mi cielo ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué? ¿Por qué? Después que tanto me amé Alberto Meliarego Acompáñame mi dolor Qué mal te hice corazón, para merecer tanto dolor Si eras mi vida, mi amor, mi cielo Qué mal te hice corazón, para merecer tanto dolor Si eras mi vida, mi amor, mi cielo Estudio, bellas producciones, y no hay más Zapatillas y rum